Bueno, el tema de la conferencia que empieza hoy es pequeños cambios, grandes transformaciones. El tipo de transformaciones como ya hemos salido del vicerrector. Y transformaciones que pueden empezar muy pequeños, de veras, pueden tener impactos bien, bien grandes. Demasiadas cosas a la mano. Yo me he sentido muy alentada por las negociaciones y los logros para llegar al Acuerdo de Paz aquí en Colombia. Su presidente Juan Manuel Santos es un alumno de la Harvard Kennedy School donde yo trabajo y su discurso para recibir el premio Nobel, él mencionó a un profesor que es uno de nuestros mejores profesores que hace el trabajo que él mencionó, el vicerrector de cambiar la mente de las personas, de la forma como está la gente en el mundo. Su nombre es Ronald Heifetz. El presidente Santos mencionó a este educador en su discurso y él dijo que el profesor Heifetz una vez le dijo que cuando se sienta desalentado, cansado, pesimista, hable con las víctimas. Ellos le van a dar el empujón y la fortaleza que se necesita para mantenerlo andando. Y Santos continúa y dice, ha sido justo de esta manera. Cuando he tenido la oportunidad, he escuchado a las víctimas de esta guerra y he escuchado sus historias conmovedoras. Parte de lo que quiero explorar con ustedes en el día de hoy significa que es escuchar profundamente y escuchar esas historias inspiradoras y conmovedoras de los otros y de los estudiantes, de manera de poder llevar a un cambio transformador. Yo he estado leyendo también acerca de la relación de la educación superior con este desarrollo de paz. Hay unos artículos bastante interesantes sobre esa relación y quiero compartir con ustedes unas citas, una de su vicerector y otra del presidente de la Universidad Rosario, José Manuel Restrepo Abondano. La cita de los artículos que leí de su vicerector mencionaba la importancia de la internacionalización y la importancia de no solo aumentar la movilidad de los estudiantes afuera de Colombia, sino también de traer un entorno global al campus de la universidad. Y el presidente Restrepo Abondano habla acerca de la necesidad de la enseñanza de ser incluyente y accesible y asegurar que los currículos y la entrega no refuercen las desigualdades o creen divisiones. Quiero compartir con ustedes tres paradojas que pienso yo que pueden llevar a nuestras mentes a cómo crear entornos en nuestra aula de clases y en la universidad que no refuercen la desigualdad ni creen divisiones, sino que creen un entorno global y que nos permitan escucharnos los unos a los otros y que nos permitan escuchar nuestras historias. La primera paradoja es el tema de la conferencia. Entonces, cuando, yo no sé acerca de ustedes, pero cuando estudié geometría, aprendí mucho de cómo un ángulo que comienza muy pequeño puede crecer, convertirse muy grande y lo que comienza como una pequeña diferencia entre dos líneas, finalmente tiene grandes consecuencias. Otra metáfora, hablando de cambios, de metáforas, como lo dijo el vicerrector, otra metáfora para los pequeños cambios y grandes transformaciones es el efecto de cascada, como ustedes pueden ver aquí, la caída de agua que tiene ese impacto que se repante permanentemente. En esta conferencia que patrocinó CEDUL, James Lange estuvo aquí y es cierto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han visto a James Lange? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el año pasado? ¡Qué bien! Entonces, él es uno de mis héroes. Yo lo conocí brevemente, pero me gustaría poderlo conocer más. Su libro de pequeños cambios, cuando habla de small teaching o microeducación, su columna, el año pasado hablaba sobre pequeños cambios, eso hicieron un impacto en los círculos que yo veo en la educación superior. Entonces, esto es un refresco, vamos a refrescar esta idea en unos minutos. Él habla sobre pequeños cambios que podemos hacer en la educación, en la docencia, pero uno de los que quería mencionar aquí tiene que ver con tiempo. Nosotros vamos a volver a un poco más a hablar sobre el tiempo y cómo vivimos en el tiempo, cómo utilizamos el tiempo, el tiempo rápido, el tiempo lento. Pero Lange describe que al hacer pequeñas cosas antes de la clase, al inicio de la clase, durante la clase y al final de la clase y entre clases, podemos tener un gran impacto en nuestros estudiantes. Entonces, ¿alguno de ustedes ve algo aquí que ustedes hayan utilizado y que haya sido de beneficio y que ustedes quieran compartir aquí? Muchas gracias. ¿Se podía poner de pie y decir su nombre, por favor? No, sin presión. Mi nombre es Kevin Coleman, soy profesor aquí en Uninorte. Estoy en el Instituto de Idiomas. Yo digo que el primero, en la primera que se crea, crear como expectativa, y eso trato de hacerlo con mi clase, es difícil a veces en una clase de idiomas porque tratamos solamente de hacer idioma y vocabulario, pero yo pienso como en una pregunta grande, que sea más grande que la clase y eso crea como expectativa o maravillas y yo creo que eso es, a mí me gusta esa primera, esa primera parte. Me parece maravilloso que cree esta. ¿Puede darme un ejemplo de una pregunta o una pregunta grande que haya hecho y cómo piensa usted que haya cambiado el comportamiento de los estudiantes? Bueno, digamos que así la salud, hay un poquito, un capítulo sobre salud, uno puede pasar por el capítulo, pero fuera del capítulo se puede aplicar para la vida. Entonces yo siempre, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, algo que no necesariamente tenga una respuesta fácil. Una pregunta grande y modelación para que ellos puedan hacer preguntas grandes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un placer. Más adelante en la sesión, al final nosotros, voy a hacerles a ustedes que hagan un, este enfoque de utilizar un trabajo de un minuto. ¿Qué pregunta tienen todavía o algo? ¿Alguien ha probado esa? A mí me ha parecido que esto es una de las cosas que he compartido mejor con el profesorado en la Universidad de Vanderbilt, donde como yo, yo trabajé durante 13 años y ahora en Harvard, en la Escuela Kennedy. Y es una pequeña intervención que toma un minuto o dos. Y lo que nosotros podemos hacer, aprender de los estudiantes, sabiendo que podemos preguntar qué aprendieron al final y qué preguntas todavía atiende, eso hace que se enfoquen y que su atención permanezca muy abierta durante la clase y nos ve cuál es el impacto que ocurrió con esta experiencia de aprendizaje para mis estudiantes. Quiero que ustedes lean un poco más sobre este libro y sobre estos artículos. pero esta paradoja amplia de que algo muy pequeño puede producir algo muy grande es nuestra primera paradoja. Y quiero seguir construyendo sobre esta paradoja con otras dos paradojas más. Y mi objetivo en la sesión de aquí es crear un entorno donde a través de los dos días de la conferencia nosotros podamos construir una comunidad de aprendizaje. Mis otros colegas que han venido del norte van a estar aquí durante dos, tres, cuatro días y luego nos vamos, pero ustedes, todos ustedes, se tienen entre sí como una comunidad. Y yo quisiera hacerlo más que pueda para que ustedes, ayudarles a que se conozcan, saquen esas fortalezas y quisiera provocar un par de ideas, presentar un par de ideas provocadoras para, sobre las cuales voy a regresar durante la conferencia. Ahora mismo quiero pedirles que estén sentados por lo menos al lado de una, otra persona o varias, porque vamos a hacer un poquito de trabajo de grupo. Ustedes sabían que eso iba a pasar, ¿verdad? Entonces, si por favor se pueden mover y sentarse por lo menos al lado de una persona, tengo que, una pregunta que quiero que respondan. Por favor, se ponen al uno al lado del otro, por lo menos dos personas juntas. Por favor, una o otra persona más, ¿cómo se hace a nuestros grupos? Gracias. Sí, bueno. Listo, bueno. Bueno, para empezar a crear esta comunidad de aprendizaje, aquí mismo, entre nosotros, en esta conferencia, si pueden tomar un minuto, primeramente, ustedes ya recibieron un cuernetito para escribirlo. Escribe una cosa, por lo menos una cosa, que quieren aprender o explorar durante estos dos días. ¿Han escogido a venir aquí, podrían haber hecho muchas otras cosas, pero escogieron a estar aquí, entre sí? ¿Qué quieren aprender? ¿Qué quieren explorar? Una cosa, luego vamos a compartir en pares y luego un poco en el grupo. ¿Listo? 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 Quieren compartir o lo que piensan ellos o lo que dijo su amigo, compadre. Sí, aquí. Sí. Sí, pueden levantarse y ofrecer su nombre, aquí viene un micrófono. Gracias, buenos días. Javier Hernández, Universidad Santa Tomás, Bogotá. Qué bien. Bien, digamos que en términos generales son diferentes las expectativas. Una tiene que ver con esas experiencias significativas y exitosas que han tenido otros en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Escuchar a otros. Escuchar a otros. El segundo gran interés tiene que ver con las herramientas para la enseñanza. Ajá. Para el aprendizaje y la enseñanza, es decir, las expectativas de los centros de enseñanza y aprendizaje. Y por último, si se ha escrito o se ha estudiado algo sobre las nuevas formas de aprender de los estudiantes del siglo XXI. Ah, sí, qué bien. Y esto está relacionado con la digitación. Sí, en parte también. O sea, escuchar el uno al otro y compartir estrategias, pensar en las estructuras de apoyo como centros, de pensar en nuestros estudiantes. El mundo hoy que es tan digital, tan rápido y que traen desafíos diferentes de los que tenemos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Otro grupo, otra persona. Aquí en el centro. Están corriendo con los micrófonos, no sé. Ahí. Sí. Sí. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Paola Baneras, vengo de la Universidad de La Guadira, directora del programa. Y bueno, en el grupo hablamos acerca del proceso de gestión y esa unión que hay con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues sacamos como conclusión una pregunta de cómo se gestiona el proceso de la nueva forma de enseñar, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones y todos sus avances implica un cambio dentro del aula. Ajá, muy parecido al otro, ¿no? Pero no. ¿Qué son las implicaciones para esta generación? Ya con los cambios técnicos, los cambios mundiales. Excelente, excelente. Había, este señor, sí. Vamos a coger algunos, dos o tres más. Sí, buenos días. Señor Alfredo, mucho gusto ver a mis enrique de la Universidad de Marta Leano. Con Alfredo, que es de la Universidad Tecnológica de Bolívar, hicimos el ejercicio inicialmente estudiado con el Grupo del Frente de la Universidad de Marta Leano y coincidimos con lo siguiente. Queremos aprender y explorar, más que todo, estrategias de aprendizaje. Conocer, formas de enseñar y aprender en otros contextos, es decir, cómo lo están haciendo otros, para que desde allí podamos comparar con lo que estamos haciendo nosotros en cada uno de los escenarios de enseñanza-aprendizaje. Con dos propósitos, mejorar lo que estamos haciendo como docentes, y segundo, contribuir al fortalecimiento de la calidad de las instituciones de educación superior donde estamos laborando. Eso es básicamente lo que hemos compartido estas cuatro personas. Qué bien, muchas gracias. Compartir, crecer. Creo que escogí a este señor y luego ya el último se va. Bien, buenos días, mi nombre es José Daniel Soto, trabajo en la Universidad del Norte en el Departamento de Nivel de Fica Electrónica. En mi grupo aquí estuvimos discutiendo varias cosas, y una, bueno, estamos viendo que siempre estamos nosotros asistiendo a este tipo de eventos y es muy interesante compartir y escuchar lo que se hace en otras latitudes. Pero, personalmente, me interesa mucho cómo hacer una evaluación justa. Nosotros los docentes aprendemos nuevas técnicas, innovamos en algunas cosas, pero siempre seguimos fallando en cómo evaluamos adecuadamente al estudiante. Y con base a eso, va otro paso. ¿Cómo hacemos para poder lograr una realimentación adecuada del estudiante? ¿A qué me refiero? Los docentes, como siempre, y en todas las instituciones en que trabajamos, hacemos evaluaciones, calificamos, pero ese paso de realimentar al estudiante, a veces no nos queda tiempo. Tenemos muchos estudiantes, tenemos 30, 40 estudiantes, y es imposible poder realimentar a cada uno de ellos. También tenemos otra, y más va hacia lo que hacen los centros de educación, e innovación en la educación. Nosotros siempre vemos que desde que se formaron las universidades, el aula de clase sigue siendo el docente al arte y los estudiantes acá centrados. Y con tanta tecnología del otro, ¿cuál es el propósito de la nueva innovación que podemos conversar aquí en este evento? Gracias. Muchas gracias. La cuestión de la evaluación y la retroalimentación es muy, muy importante. y el desafío de cómo podemos customizar, acostumbrarse, o tailor, adaptar, adaptar a cada estudiante lo que ese estudiante necesite cuando tenemos tantos estudiantes. ¿Cómo podemos hacerlo justamente con no demasiado tiempo? Es, 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 es bien difícil. Es, es, la, la, las buenas noticias son que mis compañeros, nosotros que acabamos hablando durante la conferencia, muchos, entre nosotros hay bastante sabiduría acerca de esto, y me imagino que quizás va a querer escoger una de las sesiones más tardes que se trata precisamente de la evaluación, pero una de las paradojas que vamos a ver, se trata un poco de este desafío del individual y lo general. Gracias por esto. La última. ¿Puedo? ¿Cómo? Ya estaba en posición. Ah. Buenos días. Soy Daniel Alarcón Solio y compartí con dos compañeros de la Universidad de Concepción. Yo vengo de Guatemala, de la Universidad de San Carlos, la única estatal, donde vivimos como estudiantes que se sobrepasan los 150 por salón. Y nuestras intenciones acá es aprender enfoques diferentes, con más redes, porque regularmente uno va a los eventos y después nadie responde los correos ni por cortesía. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya redes, que haya internet y nadie responde? Luego, los compañeros quieren aprender cómo gestionar el conocimiento, ellos trabajan en un área dedicada en la Universidad de Concepción, y conversamos también sobre las vitaminas del aprendizaje que uno adquiere viniendo a eventos como estos. En particular, los invito a la ponencia que expondré sobre cine, diálogo, lectura y escritura, romper silencios en el plato a diez. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un poquito de... Bueno, muchas gracias, bienvenido. Y en realidad la última. Bueno, gracias. Mi nombre es Luna Jandán, trabajo en la Universidad de Cartagena, en la Facultad de Enfermería y trabajo con salud mental y psiquiatría. Trabajo con poblaciones muy vulnerables, más que todo niños, con adicciones, con agresividad, abuso sexual, etc. Y uno de los componentes más importantes de mi trabajo es tratar con ellos y enseñarlos a ellos. Vengo el día de hoy por dos cosas. De pronto, muy ambiciosas, pero vengo por esto. Uno, primeramente, es cómo hacer pequeños cambios para poder transformar la mente de estos niños y cómo hacer que mi aprendizaje, que mi enseñanza sea tan efectiva para ellos que no puedan cambiar su visión al mundo y ser una de las mejores personas más adelante. Muchas gracias. Así que está enseñando a los que van a ser como enfermeras y a consigueras. Yo trabajo con ellas, con estudiantes, pero también trabajo con niños, directamente con niños. Hacemos con ellos un trabajo todo el tiempo, de enseñanza y todo, con el fin de que ellos puedan salir de su estado en este momento, porque es un estado de adversidad, de mucha vulnerabilidad, para que puedan ser mejores personas más adelante. Bueno, nuestro amigo de Guatemala mencionó una cosa bien importante, que es que hay cosas que solamente pueden ocurrir al estar juntos, cuerpos con cuerpos, caras con caras, que no pueden ocurrir. Creo yo, creo yo, que no pueden ocurrir, por lo menos en la misma manera, por medio de, por medios electrónicos, ¿no? Por medio de e-mail o Skype. Hay otras cosas que pueden ocurrir con esos medios magníficos, pero hay algo especial, estar aquí, ver cara a cara, los sentidos, los dolores, los sonidos, las vistas. Así que, bienvenidos a ustedes, y voy a tratar de hablar e incluir a muchos de los temas que han mencionado en lo que digo yo, pero también, yo sé que en las sesiones durante estos dos días vamos a hablar más de todo esto. Nuestro segundo paradoja. Se trata de la paradoja, de la relación entre el local y lo universal, lo mundial. Me imagino que muchos de ustedes han oído de Think globally, act locally. Piense globalmente, actúe localmente. La dificultad de evaluación, de retroalimentación para los estudiantes individuales. Tengamos 50 estudiantes o 250 estudiantes. ¿Cómo le podemos prestar atención a lo local, a lo individual? ¿Qué tanta diferencia podamos asumir cuando tenemos tantas responsabilidades? ¿Cómo lo mencionamos a partir del discurso o comentarios de restrepo abundano de que los currículos no lleven a la inequidad? Yo creo que esto es algo que suena maravilloso, pero realmente, ¿cómo lo podemos hacer? Yo entré a Harvard a estudiar sobre literatura, turismo norteamericano. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de una mujer maravillosa? Ella es una de mis escritoras favoritas. Ella murió hace 16 años. Y ella creía fuertemente en el poder de lo local y de lo específico para reflejar e iluminar el universo. Excepto durante unos años, cuando ella vivió en la ciudad de Nueva York y estuvo todas, antes había estado su vida viviendo en Jackson, Mississippi, que es en el sur de los Estados Unidos, con mucha historia, muchos conflictos raciales, mucha violencia, muchos rejuicios. Y ella escribió sobre esos temas de una manera muy, muy poderosa. Ella, como lo describe aquí, dice que las emociones, que para ella, uno de los impulsos de la ficción es entrar a las emociones que son parecidas en todos nosotros y que sabemos que se diferencian más en cierto grado, y no en el fondo imaginando por dentro la piel, el cuerpo, el corazón y la mente de la otra persona es el objetivo primario, pero también la necesidad absoluta. Para ella, una mujer blanca que nunca se casó, nunca tuvo hijos, no sabía a partir de la experiencia directa ser un hombre o una mujer afroamericana o alguien con discapacidades o alguien de otra clase socioeconómica diferente, ella escribió de una manera muy bella, muy provocativa sobre el carácter y sobre otras situaciones. Entonces, yo quiero que pensemos juntos en lo que dijo el presidente Santos, en lo que dio en la escuela Kennedy, es escuchar a las víctimas, escuchar a las historias muy tristes de las otras personas, y yo quiero pensar en qué es lo que se puede atravesar en nuestro camino al prestarle atención, o cuando tratamos de prestarle atención a este tipo de cosas. Alguien que me ha enseñado mucho sobre esto, además de Odora Welty, es Beverly Tatum, ella es presidente de la college, Spelman College, que es una universidad para mujeres de color y es la universidad más vieja, esto está ubicada en Atlanta, Georgia, y ella fue presidente durante 13 años de esta institución educativa, y ella ha escrito de manera muy poderosa sobre las relaciones raciales y escribió un libro que ganó un premio, ¿Por qué todos los niños negros se sientan juntos en la cafetería? que mira lo que significa pertenecer a un grupo o prestarle la atención a las diferencias y para ver las diferencias, inclusive cuando tratamos de construir puentes entre las diferencias. Ella publicó un ensayo que es un enfoque a crear climas de conexión en diferentes campus, y ella escribió la A, B, C, la A, es afirmar identidad, B, construir comunidad y C, cultivar liderazgo. O sea, que esta paradoja tiene que ver con la relación entre su A y su B, que es afirmar la identidad y también construir comunidad, afirmar lo que significa ser usted el miedo o yo de una manera única, o sea, como estar en la piel, en la mente, en el corazón de los demás, o a través de lo cual nosotros creamos una comunidad. Una de las cosas con las que luchó Tatum como una líder en su campus es algo que ustedes también han considerado y son los primeros días de experiencia en el campus. O sea, estamos hablando de nuestros estudiantes del primer año. Cuando llegan a nuestra universidad por primera vez, se lleva a cabo mucha orientación, da muchas reuniones categorizando, el categorizar, el buscar todo esto ocurre. Si yo fuese un estudiante de primer año en nuestro campus y si yo estuviese nerviosa, o sea, es como que estoy emocionada, pero al mismo tiempo estoy nerviosa y a lo mejor puedo tener una conversación sobre mi primer día y es como, ¿de dónde eres? Y esa persona también me va a preguntar, ¿de dónde eres? Esa frase, ¿de dónde eres? Es un sustituto de pedir o preguntar por categorías. ¿De dónde eres? A lo mejor esto me va a permitir hacer algunos juicios sobre la clase socioeconómica de la persona, ¿a qué escuela fuiste? O la parte política, o sea, ¿de dónde eres? O sea, ¿de dónde eres? No lleva tanto a conexiones, pero como a divisiones y categorizaciones. ¿A cuántos de ustedes les han preguntado de dónde eres y sentían que eso era un tipo de categorización o de juicio? Sí, a mí me ha pasado. Entonces, lo que hizo Tatum, y este es un ejercicio que ha sido adaptado a diferentes niveles de la educación elemental, bachillerato, con diferentes variaciones, pero comenzó como parte de la orientación, hacer que los estudiantes participen en una práctica. Yo quiero que hagamos esta práctica juntos, porque yo no solamente quiero que piensen de manera cognitiva sobre estas paradojas, pero que tengan alguna experiencia en el trabajo con estas paradojas para que ustedes las puedan usar en sus universidades. Permítanme explicarles este ejercicio. De lo que trata el ejercicio es pensar de dónde soy y escribir un poema en prosa que tiene estas partes. O sea, en un momento ustedes van a escribir en sus cuadritos respuestas propias en cuanto a estas artículos familiares, que se encontraron en casa en su niñez. Para este ejercicio, hay que pensar en su niñez, hasta como los 18 años, no sus vidas adultas, sino más sus vidas más formativas. Y en su niñez, vistas, sonidos, olores de su barrio, cómo se veía todo, qué se veía, comidas, comidas, platos típicos que se comían en familia, dichos, dichos comunes, que siempre decía su mamá, o que siempre decía su papá. Y, por fin, nombres de parientes, sobre todo los que les liga al pasado. Voy a dejar esto aquí para que puedan utilizarlo, pero voy a demostrar primeramente el mío como por un ejemplo. Lo que vamos a hacer después de leer el mío, voy a darles como cinco minutos para escribir los suyos. Y luego van a compartirlos en pares o en tríos para poder escuchar quiénes son en un nivel quizás más hondo. Lo que, lo que, yo, I heard Beverly Tatum en una conferencia hace unos años y ella le informó al público sobre este ejercicio e hizo que todos hiciéramos este ejercicio y había más o menos 500 personas en la sala. Yo, al principio, estaba un poco escéptica. Yo dije, ¿esto qué es? Yo estaba sentada al lado de mi supervisor, mi jefe, y no las llevábamos bien, pero sí, teníamos también nuestras dificultades. Y después de terminar el ejercicio, yo pude ver a mi jefe de una manera muy diferente y esto fue algo que me conmovió. Parte de lo que me pasó fue que con este ejercicio no hay respuestas incorrectas. No hay respuestas incorrectas. Solamente yo puedo escribir este poema. Solamente ustedes pueden escribir vuestro poema. No hay categorías. Estas no son categorías que necesariamente llevan a jerarquías o a prejuicios. Estas son experiencias vividas. Así que espero que esto tenga el mismo sabor para ustedes hoy. Bueno, voy a leer mi poema. Luego voy a dejar que ustedes, durante cinco minutos, lean estos puntos para que nos cuenten luego qué pasa. ¿De acuerdo? un proveedor muy grande y siempre mucha, mucha, mucha ropa sucia, soy de árboles de nueces, de pastos en las colinas, piscinas a las que miraba a través de las puertas de los vecinos, miraba las casas, las montañas. Yo soy de puré de papa, de salsa, de helado de frangüesa, de pan hecho en casa, pan de granos y también de salsas. Yo soy de la belleza, de la obligación de reuniones familiares, de viajes por el campo, en esas camionetas con seis niños, a una abuela negativa y de represa. Yo soy de Camínalo. Nunca hubo un peregrino pericoso y conferencias con los profesores y con mi padre preguntándome cómo me fue. Yo soy de Toby, de Tim, de Jeff, de Greg, de Matt, de Mark. Yo soy de... Gracias. Es algo sencillo, pero un poquito vulnerable compartir estas partes de nosotros, pero les invito ahora a pensar en sus propias experiencias y escribir una poesita, cinco minutos más o menos. En silencio, por favor, y luego vamos a charlar. Me gustaría... pues quisiera estar escuchando todos ustedes, todos sus poemas. Lástima que no podían. Hay que pensar un poquito, y luego vamos al segundo, a la segunda paradoja. Hay que pensar un poquito, ¿cómo les fue esta experiencia? ¿Cómo... qué descumprimientos les vino, les vinieron? Por favor, ahí en la... vamos a reunirnos. Gracias. ¿Cómo les pareció esa experiencia? ¿Qué aprendieron, qué descubrieron acerca de sí mismo, acerca de su compañero? ¿Cómo podría ver esto, quizás utilizando esto con sus estudiantes, con sus centros? Entonces, este ejercicio es una manera, una manera simple de tratar de apoyar o involucrar en la paradoja del individuo y lo universal. Hemos convertido en lo que es muy individual, pero ojalá que también haya... les haya presentado con conexiones, con conexiones. Pensamientos acerca del ejercicio y cómo se podría adaptar o utilizarlo en su propio trabajo. ¿Sí? 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 Ella primero... Oh, yo sabía que ya tenía. Primero ustedes, entonces. Bueno. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sandy, vengo de la Universidad Uniminuto, sede de Madrid, en Cundinamarca. Yo fui un chico solitario, lejos del fútbol y de los juegos, que alegran la vida de los niños. Encerrado en mi casa con mi madre y mis hermanos, siempre estudiando en el patio, como detrás de un vidrio, desde una ventana, veíamos pasar la vida. Y mi madre nos enseñó a amar los libros. Los libros son nuestra salvación, fueron nuestro arte, y los libros alegraban la vida. Nací frente a unos cerros, unas colinas pequeñas, por eso soy verde, soy agua, soy río, soy mar. Porque me encanta el mar y nací frente al caribe. Y vivimos en el campo, en una aldea de árboles amarillos, de cedros y tamarindos. Siempre comíamos mangos y guarabones. Nunca me gustó quedarme solo en casa, por eso soy familia, soy hablador, tengo la palabra como mediadora y como fuente. Soy vida porque amo los libros, amo mi familia, amo mi madre, amo mi padre y amo mis estudiantes. Siempre que mis hermanos, recuerdo que ellos siempre me han enseñado. Muchas gracias, muchas gracias. Sería buenísimo si todos pudiéramos compartir los nuestros, ¿no? Sería muy bonito, pero gracias por su coraje. Voy a dejar estas preguntas para quizás charlas sobre el adverso, más tarde en la conferencia. Hay preguntas bien ricas, ojalá, y me gustaría muchísimo oír de ustedes más adelante sus pensamientos acerca de ese ejercicio. Pero ya tomando en cuenta el tiempo, vamos a ver la tercera paradoja. Si la primera es de cambios pequeños, vienen transformaciones grandes. Si la segunda paradoja es al enfocar en el individuo, en lo local, se puede ver y involucrarse en el global. Se tiene que ver con el tiempo y con el paso, el paso, el espacio, el paso, el paso, el paso. Gracias. El tiempo y el paso, sí. Y también, sí, también el espacio. La paradoja es como así que al progresar, al mover adelante o para ir lejos, rápido, hay que saber cómo y cuándo ir lentamente. Yo no sé si en Colombia se ha pasado, pero en los Estados Unidos se han desarrollado muchos movimientos de espacio, como slow food. ¿No? En contra del fast food, slow food. Y también en contra de tratar de enseñar demasiado y muy rápido, slow teaching. He dado talleres sobre slow teaching. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y uno de los departamentos con quien trabajé mucho cuando estaba en Vanderbilt, en Tennessee, fue la Escuela de Medicina. Y un cuento que me dijeron uno de los profesores fue que él estaba enseñando la cirugía y es una ciencia, es una práctica que se tiene que actuarse bien rápidamente. Y había una situación donde él siempre decía a sus estudiantes, solo tienes como ocho segundos para cerrar esta incisión. Hay que ir despaciamente. Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. Esta persona, Daniel Kahneman, alguien ha oído de Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman, ¿sí? Y Behavioral Economics, es un campo creciendo. Bueno, Kahneman se ha escrito mucho y ha descubierto bastante acerca de las motivaciones y el comportamiento humano. Y se tiene un modelo, un modelo de dos modelos, de dos tipos de thinking. So, thinking fast and slow is that we really have two different ways of processing and engaging with the world. You can see that here with this, here's the system one, which is like the rabbit. It's more efficient, fast, more emotion driven, not, it's reactionary. We don't think about it, it's impulsive, it's something that we do all the time. We have to do it all the time. We have to process information very, very quickly. System two thinking is slower. It is more analytic, more reflective, it takes effort, it's deliberative instead of just impulsive, and we are able to do it less regularly. Okay, one of the things that, oh, perdón. Excuse me, es que no hay traducción. No hay traducción. No hay traducción. No hay traducción. Ahora sí. Sí hay, ok. Y voy a dar estas slides para que puedan compartir con ustedes. Entonces, algunos de los desarrollos de economía del comportamiento y el comprender lo que nos ha enseñado, de comprender esto tiene que ver con cómo motivar a las personas para comprometerse en un comportamiento que sea bueno para ellos y para la sociedad. Usualmente las personas no. Aunque ellos dicen, bueno, sí, debo votar, debo apagar las luces, sí, debo donar mis órganos. Eso no tiende a ocurrir sin algo de lo que ellos llaman otras formas de incentivar o nudgets. Lo que han descubierto es que el uso de la energía en el hogar, si ellos dejan que alguien sepa, yo no sé aquí, los vecinos usen menos energía que usted y eso cambia el comportamiento. Es decir, tener una, no solamente si van a tener una vacuna contra la gripa, ¿a dónde va usted? Eso lo lleva a crear un plan, a imaginar y a concretizar una forma de hacer que la gente pueda conseguir esa vacuna contra la gripa. Con la donación de los órganos, si ellos cambian la parte del default, ¿quiere usted donar los órganos y usted tiene que decir sí? Eso es si usted tiene un accidente y lo matan, usted dona los órganos para fines médicos. Si ellos cambian el default a lo que, esto es lo que pasa, a menos que usted diga que no, entonces el número de personas que están dispuestos a hacerlo va a cambiar dramáticamente. Y este último es uno de mis favoritos, que es algunas empresas ahora han creado una forma para que ustedes envejezcan la foto de manera, ¿cómo va a verse? Usted va a poder verse mucho mayor, entonces hay mecanismos para imaginarse y para crear una visualización de cómo se puede ver usted cuando tenga 70 u 80 años. Y eso ha cambiado el comportamiento de las personas y el deseo, no sorprendente, para ahorrar más dinero para ese momento. Entonces es como imaginarse en esos personajes y somos nosotros los que nos tenemos que imaginar en una vida más adelante. La idea aquí es que al ser conscientes de algunos de los sesgos y de las maneras de procesar en las que nosotros creemos y ser conscientes de lo que puede motivarnos a nosotros, a los estudiantes, a los ciudadanos, entonces nosotros podemos actuar de manera que estén más alineados con nuestros valores. Otra forma de pensar acerca de rápido y lento es el mindfulness y eso es ir bajando la velocidad en el día para luego ser consciente de lo que está pasando. Y algunas personas lo describen para llegar, estar como por encima del piso de bailar, en vez de estar sin consciente, ir mirar y ver qué es lo que estoy haciendo, cuáles son mis sentimientos, qué está ocurriendo. Hay unos desarrollos bastante interesantes que tienen que ver con la relación entre las prácticas de contemplación y el aprendizaje, el mindfulness. Y eso lo quiero compartir con ustedes. John Kabat-Zinn fue uno de los fundadores en los años recientes de una práctica que se llama reducción del estrés basada en el mindfulness. Y esto comenzó a arrepentirse en distintos campos. La manera como él describe el mindfulness es la concientización que surge al prestar atención a propósito en el momento presente sin juicio. Y eso es lo que ustedes acaban de hacer en el ejercicio ahorita. Espero que hayan podido hacer. Estaban en este momento aquí escuchando a otra persona. No estaba pensando qué es lo que voy a decir después. No estaba pensando cómo voy a calificar o a juzgar a esta persona. La persona simplemente estaba presente en el momento. Y este tipo de concientización nos permite observar nuestro estado mental y no tener un exceso de identificación con la persona, creando una actitud de aceptación que puede llevar a una mayor curiosidad y a una mejor comprensión. Y a una curiosidad y a una autocomprensión. Eso es lo que nosotros queremos que los estudiantes experimenten también. Crea el cambio de paradigma del cual estaba hablando el vicerrector. Entonces, pensemos en cómo esto juega un papel en la educación superior. Hay un libro que se llama La práctica de contemplación. Si alguien lo quiere mirar durante la conferencia, lo pueden hacer. Que esboza miles y miles de formas de cómo los profesores pueden estar involucrados en distintas prácticas para bajarle el ritmo a las cosas, de manera que los estudiantes puedan llegar a un nivel más profundo. Yo creo que es sumamente importante en este entorno del cual hemos estado hablando del siglo XXI, donde las cosas son tan rápidas, donde ese nuevo ciclo es el 24-7, con Twitter y con otros medios sociales, están bombardeando nuestra atención. El poder dejar un espacio claro para el aprendizaje es muy importante. Entonces, una práctica es una práctica de respiración en la clase, donde uno puede comenzar la clase tomando un momento simplemente y diciéndole a los estudiantes, tomen, respiren profundamente y los va guiando en ese proceso. Ahora quiero invitarlos ahora a que hagamos esto un momento. Pretendamos que estamos en la clase y que vamos a hacer un ejercicio de respiración de manera que ustedes puedan experimentar un poquito cómo es. No voy a apagar las luces porque no sé cómo, pero quiero invitarlos a ustedes a simplemente cerrar los ojos, dejar los esferos a un lado y respiren profundamente. Sientan el respaldar de la silla en el que están sentados, sientan ese respaldar contra su espalda, los pies en el piso, presten atención a los sonidos que escuchan en la sala, dejen que su cuerpo se relaje y se libere, dejen que cualquier parte que se estire lo haga, sientan la gravedad como lo jala, sentado en la silla y que lo está soportando. Como dejarse ir y permitir que esté en silencio y se enfoque en su respiración por un momento. dejen que fluya la respiración hacia adentro y hacia afuera sin ningún esfuerzo. Tomen una última respiración para limpiarse. Cuando estén listos, vuelvan a pensar en la sala y abran los ojos cuando estén listos. Ahora comencemos la clase. Imagínense, ¿cómo puede ser esto para los estudiantes que vienen corriendo de otros lados, cuyas mentes están en muchas otras cosas, simplemente liberar el camino por un momento al inicio de nuestra clase? Otras prácticas incluyen cosas como leer textos, hacer como revistas y otras prácticas que son, tenemos un árbol de prácticas de contemplación aquí, en esta diapositiva que ustedes van a poder mirar más profundamente, pero muchas de estas cosas nosotros podemos comprometernos para estar alentando no solamente a nosotros, sino a nuestros estudiantes. Esta pedagogía de contemplación y ese desarrollo fue para la educación profesional como la del pregrado. Ronda McGee, en particularmente en la Facultad de Derecho, ha utilizado esta práctica de manera bastante interesante. Estos son algunos de los impactos que introducen en la práctica y esto ha sido documentado, que ha mejorado el desempeño académico y el bienestar psicológico y el desarrollo de la persona. Hay mucha investigación bastante interesante sobre neurociencias que tiene y el impacto en cuanto a los resultados de salud, teniendo en cuenta esta práctica. Y quería nombrar a un colega muy joven, Pablo Cárdenas Rey, que es colombiano y quien, como el presidente Santos, recientemente, más recientemente que el presidente Santos, tuvo un máster de administración pública en la escuela de Harvard y comenzó un grupo entre sus compañeros estudiantes pensando en la solución de conflictos y mindfulness y liderazgo. Él organizó una reunión semanal donde se reunían y hacían prácticas de meditación para negociación y solución de conflictos. Ya hicimos la práctica anteriormente. Yo soy consciente, cuando estamos pensando sobre rápido y lento, sé que nuestro tiempo se ha pasado muy rápido y necesitamos concluir ahorita. Entonces, las preguntas que quiero dejar para discusión durante la conferencia tiene que ver qué impactos piensa usted que podían experimentar los estudiantes al bajarle el ritmo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál puede ser el beneficio para los estudiantes? ¿Y cómo le puede ayudar a usted a comprometerse en esa paradoja para el futuro y avanzar de manera rápida y efectiva? A veces, para hacerlo, hay que ir lentamente. Espero que hoy, al minar estas tres paradojas de grandes cambios, vengan de estos pequeños cambios y las conexiones que son globales y universales que vengan al conectar a lo que es pequeño y específico y el movimiento y el progreso vengan de tomar tiempo para bajar el ritmo, para ir lentamente. Estas son cosas que podemos adaptar para nuestro propio uso. Yo traté de compartir cosas que son muy importantes para mí, que tienen significado para mí, pero los contextos son diferentes, así que quiero respetar la especificidad de ustedes y no puedo suponer que todo esto pueda tener el mismo significado para ustedes que para mí, pero los ofrezco como un regalo, como una invitación para un mayor diálogo. Muchísimas gracias y espero seguir viéndolos durante el resto de la conferencia. Muchas gracias. Voy a prevenirles que hagan ahora ese trabajo de un minuto, algo que ustedes hayan aprendido en esta sesión que sea importante para ustedes y una pregunta que tengan todavía. Esto háganlo para ustedes, no lo voy a recopilar. Si ustedes fueran estudiantes míos, lo tomarían, pero pues un mensaje que ustedes aprendieron y una pregunta.